Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad dejar like y suscribiros a este canal noticia muy interesante de Pedrerol con el tema Mbappé, Real Madrid y PSG porque Doha, Qatar, la capital de Qatar, se está poniendo muy seria y está pidiendo una entrevista personal con Mbappé, pero el jugador parece ser que no quiere ni contestar, lo cual, ojito con esta tensión que está viendo en el PSG, en Qatar, porque rechazar de esta manera a los de Qatar, Mbappé se está jugando un poquito, no sé, su prestigio, o sí, se podría decir eso, porque esta gente que es muy rencorosa, luego pueden ir a por él y pueden hacerle mucho daño. Bueno, veremos los ultras del PSG, a ver qué fuego, gasolina les mete en una serie que le fiesta a gente, porque es que los ultras van a ir a por Mbappé, seguramente, ¿no? Con esta actitud que está teniendo Mbappé, que al final se quiere ir del PSG, no le queda otra que tener esta actitud, pero el PSG va fuerte también, ya que hay una tensión, que veremos si pasa algo muy mal o no. Pero bueno, mientras tanto el Ministerio de Comunicaciones de Qatar sigue esperando esa entrevista personal de Mbappé y veremos si llega o no.